Hoy hemos tratado varios temas, hemos recibido a la ciudadanía. Recuerde usted que las sesiones son abiertas, son públicas, y las personas que deseen intervenir en la sesión lo pueden hacer previa a la respectiva comunicación. Hemos recibido a los compañeros de la Asociación de Operadores Turísticos, adicional también hemos recibido a los compañeros del Comercio Informal, y finalmente hemos tratado el tema del feriado de carnaval. Hay varias disposiciones en el tema del carnaval, se ha aprobado el informe correspondiente de planificación y de turismo, de tal manera que podamos asegurar un carnaval que tenga actividad tanto en Machalilla, en Puerto López y también en Salán. Hay cosas que se pueden administrativamente cambiar, hay cosas que no se pueden cambiar si no hay un tratamiento a la reforma de la ordenanza que rige el turismo. Por ejemplo, ellos han pedido el tema de la tasa correspondiente, eso tiene que ir a un debate en la Comisión Legislativa y posteriormente pasar con los informes correspondientes al seno del Consejo. Entonces, hay cosas que realmente se pueden hacer inmediatamente, hay otras que no. Lo que sí se ha planteado es que se conformó una comisión con la parte turística y la parte legislativa, el gobierno municipal, para que se pueda hacer un reglamento del uso y la administración del muelle. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, las otras cosas se irán a tratar después con la Comisión de Legislación para posteriormente debatir en el seno del Consejo. La Policía Municipal en su momento fue necesaria, sin embargo, no cumplió las expectativas y fueron varias las razones por las que el Consejo, el señor alcalde y los señores concejales decidimos suprimir la Policía Municipal. El tema económico, las expectativas que no fueron cubiertas, mucho desorden, mucha cosa, sí son necesarias y sí es necesaria una seguridad en el malecón para mantener un ordenamiento. Pero se ha tomado la decisión y el señor alcalde en su momento, al ser lo más pronto posible, se va a contratar o se va a llamar a un concurso para llenar las vacantes de seis inspectores. De tal manera que esos inspectores estarán justamente para el tema del ordenamiento del malecón. Es necesario manifestar que todos tenemos que colaborar para un buen ordenamiento. No es cuestión de que en cada esquina tenga que ponerse policía. Pero, por ejemplo, en el tema de la limpieza, la gente que está al frente del malecón puede coger su escoba y tratar de ayudar. La gente que pasa a hacerse un negocio informal, a vender empanadas, corviches, también tienen que apoyar y llevar su fundita para recoger allí la basura. O sea, todos nosotros podemos ir. También, todos nosotros debemos colaborar en las zonas donde no se debe permitir o donde no debe haber estacionamiento, no estacionarse. O sea, todos tenemos que participar porque no es cuestión de entre más policías hayas tenemos que tener una ciudad más ordenada. No, tenemos que empezar el orden todos nosotros. Bueno, entonces, en lo que hay fecha ya definida para el lanzamiento de la temporada sol y playa en Puerto López y las actividades que se van a realizar, hacer la autogestión, es decir, todo... Bueno, hemos aprobado el calendario de las actividades específicamente para abrir la temporada. La triatlón fue la apertura de la temporada. Tenemos nuestra segunda actividad que es el Festival del Dorado, el cuarto festival para el 27 y aspiramos que todos nosotros tengamos la mayor parte de responsabilidades. Todos tenemos que apoyar. El turismo es una responsabilidad de todos. Entonces, les estamos invitando a que sean partícipes. Vamos a tener cerca de 12 actividades en todo el año. Así que todas estas actividades son para cada uno de ustedes. Gracias.